Policía, Segovia, estamos en un lugar que es calle Maizbordo, ocurrió un hecho de sangre, ¿qué información manejan al respecto? Sí, bueno, hoy a la tarde estamos con conocimiento de un hecho de sangre ocurrido en este sector, entre un grupo de personas, en la cual una resultó con herida de arma blanca y a consecuencia de eso, perdió la vida. Bueno, se está investigando, está la división homicidio de la brigada de investigaciones, está el ayudante fiscal, el doctor Carchidi, ya estarían trabajando en lo que es este hecho y al momento, como les digo, se están levantando todos los indicios y trabajando para establecer la circunstancia del hecho. ¿Cómo decía, hay personas demoradas detenidas por el hecho? Hasta el momento no registramos personas demoradas detenidas y como les digo, se está llevando a cabo toda la investigación por parte de la división homicidio de la brigada de investigaciones y esperemos que arroje resultados positivos a la brevedad. ¿Se sabe la circunstancia de por qué la pelea entre los masculinos? Por el momento es una cuestión que la está manejando el ayudante fiscal que atañe a la investigación, así que está reservada la información del momento. ¿La víctima es mayor edad, menor? Sí, son los intervinientes acá, los protagonistas de este hecho, hasta donde por allí manejamos alguna información, sería mayor edad. Bien, gracias al comisario.